¡Venezolanos en Medellín también salieron a retar el gobierno de Nicolás Maduro! Hoy, cuando se cumplen 20 años de la Revolución Bolivariana. Luis Horacio, este de plantones se cumplió en el sector del poblado. Allí continúa la periodista Andrea Hoyos. Andrea, buenas tardes y cómo transcurrió esta movilización. Así es, como usted lo indica, con música, gritos y arenga, los venezolanos en Colombia están apoyando al presidente interino de Venezuela. Un plantón, más de 500 personas se encuentran reunidas acá en este momento, pero miramos qué es lo que nos está diciendo Toni Vitora al respecto con este plantón. Este es un nuevo llamado que hacen los venezolanos en el mundo para que su país vuelva a la democracia y se reconozca al presidente interino Juan Guaidó como la persona que garantizará nuevas elecciones en el vecino país. Los venezolanos en más de 20 países estamos alzando nuestra voz y nuestros hermanos venezolanos en Venezuela están luchando en las calles, en todos los rincones de nuestro país por el rescate y la democracia de Venezuela. Los venezolanos están solicitando que se permita la apertura de un canal humanitario que lleve a que se puedan recibir las ayudas de más de 80 países que apoyan al presidente interino. Estamos en un momento circunstancial, en las próximas semanas se puede definir el destino de Venezuela, pero entendemos que tiene que haber presión de los venezolanos, no solamente en Venezuela, sino de los más de 5 millones que nos encontramos en el exterior para que de alguna u otra manera podamos rescatar a nuestro país. La solicitud del líder venezolano, Tony Vitola, es una sola y es que los venezolanos sigan en pie de lucha para finalizar con esta dictadura, con esto que se llama la dictadura venezolana. Esta es toda la información que yo les tengo desde acá, desde el poblado, pero continúen ustedes con más en estudio. Buenas tardes. Gracias. Gracias.